Los sintagmas y los complementos Sintagma verbal El sintagma verbal es aquel que se construye alrededor de un verbo que funciona como núcleo. El sintagma verbal puede llevar un modificador que son los adverbios de negación, afirmación y duda y adyacentes, uno o varios. El adyacente puede recibir diferentes denominaciones, que se conocen con el nombre de complementos verbales. Estos son los distintos complementos verbales. Complementos circunstanciales Hay varios tipos. Complementos circunstanciales de tiempo, que se averigua preguntando cuándo, de lugar, dónde, de modo, cómo, de causa, por qué, de compañía. Con quién, instrumento, con qué, matinal, cuánto, finalidad, para qué. Atributo El atributo es el complemento que acompaña a los verbos copulativos. Ser, estar o parecer. Por ejemplo, yo soy baja. Soy, verbo copulativo, baja, atributo. El atributo puede ser cualquier tipo de sintagma. Estos serán los distintos tipos de sintagmas. Sintagma nominal, con una estructura de un determinante, más un núcleo, que sería un nombre, más un adyacente, que sería otro sintagma. Por ejemplo, el coche rojo, el determinante, coche, núcleo, rojo, adyacente. Sintagma adjetival y adverbial. Tienen la misma estructura, modificador, más un núcleo, que sería el adjetivo o el adverbio. Y a veces llevan un adyacente. Por ejemplo, demasiado, lenta. Demasiado, modificador, lenta, núcleo. Y por último, sintagma preposicional. Enlace más término. Por ejemplo, en el parque. En, que sería la preposición, es el enlace. El parque, que sería otro sintagma nominal, que es el término. Otro de los complementos, es el complemento directo. Para averiguar un complemento directo, preguntarle al verbo qué es lo que. O sustituir el complemento directo por los pronombres. Lo, la, los, las. O transformar la oración a pasiva, que es el verbo ser más participio. Su estructura, es la de un sintagma nominal. Solo puede ser un sintagma preposicional, cuando se refiere a persona. Que va, presidido por la preposición a. Por ejemplo. María trajo un regalo. Un regalo, complemento directo. María trajo a mi padre. A mi padre, complemento directo. Complemento, complemento indirecto. Se averigua, preguntándole al verbo, a quién. O sustituyendo el complemento indirecto, por los pronombres le o les. Por ejemplo. Ayudo a mi madre. A mi madre, complemento indirecto. Complemento predicativo. Es aquel complemento que acompaña a los verbos predicativos. Todos los verbos que no son, ser, estar o parecer. Tiene que concordar con el sujeto o el complemento directo. Normalmente es sintagma adjetivar, pero puede ser cualquier otro sintagma. Se averigua preguntándole al verbo, cómo. Por ejemplo. El artista acabó agotado. Agotado, complemento predicativo. Complemento agente. Es el que aparece en las oraciones pasivas. Y comienza por la preposición por. Por ejemplo. El río inundó las tierras. Las tierras fueron inundadas por el río. Por el río, complemento agente. Y por último, está el complemento de régimen. Es aquel que empieza por una preposición que es exigida por el verbo. Por ejemplo. Ella invitó a Carmen. A Carmen. Complemento de régimen. Gracias. Gracias.